Os voy a contar un chiste, soy malísima, pero a ver. Se abre el telón y se ve un hombre subiendo las escaleras y en el último escalón va y se tropieza. ¿Cómo se llama el actor? Ah, sí, yo lo sé. ¿Cómo es? Es sin ver este escalón. ¡Sin ver este escalón! ¡Sin ver este escalón! ¡Sin ver este escalón! ¡Muy bien! ¡No siento las piernas!